Señor de rodillas Que sufre en silencio sin tener amor Que te compadezcas de este ser perdido Que sufre en silencio sin tener amor Sin padre ni hermanos que haré en esta vida Soy un solitario que no se quien se Y hasta los amigos que hay en esta vida Como estoy sin plata no me quieren ver Y hasta los amigos que hay en esta vida Como estoy sin plata no me quieren ver Ay padres queridos porque me han dejado Sufriendo mi pena en esta soledad Yo por mi pobreza vivo esclavizado Sirviendo a los ricos por su capital Yo por mi pobreza vivo esclavizado Sirviendo a los ricos por su capital Del dolor que llevo nadie se convuele Para estar sufriendo mejor es morir Ay Señor del cielo recoged mi alma Termina mi vida para no sufrir Ay Señor del cielo recoged mi alma Termina mi vida para no sufrir No no yo lo bendiga No estas en las levas Seguroremente No lo lo bendiga Todo lo bendiga Y esto hace muchísimo Worka